¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Resulta que en los 60, comienzos de los 60, y creo que esto se prolongó por lo menos hasta los principios de los 70, a 10 años, digamos, el Fondo Nacional de las Artes fue nuestro equivalente, o uno de nuestros equivalentes, de lo que afuera hemos visto que se hacía a montones, también estos documentales sobre aspectos artísticos de cada una de las culturas nacionales. Hemos dicho ya un montón de veces en este programa, no los quiero aburrir, que Francia, que Alemania, tenían cinetecas de cortometrajes en general muy bellos, y hoy ya muy poco revisados, pero que en aquel momento se podían pedir prestados y exhibir como complementos en las funciones de cineclubes, de cinematecas. Bueno, el Fondo Nacional de las Artes tenía una cinemateca que funcionaba así, es más, acá tengo el catálogo, como ustedes ven, que tiene una cantidad enorme de cortometrajes precisamente dedicados a las artes, a las artes plásticas, al cine, a la música, a la danza, en cada rubro hay un montón de material. Y, bueno, yo me pregunto qué habrá sido de este material. Yo sé que una parte fue donada al Museo del Cine, que están trabajando con esos cortos, sería hermoso realmente poder volver a verlos, porque, como les digo, hay una enorme cantidad de producción acá, pero hay otros que, no sé, no están, no están. Y también me asombra bastante que nadie, claro, que a nadie le importe, digamos, ¿no? Que no haya, qué sé yo, ningún gesto para validar esto que se hizo desde esta institución pública. A lo mejor porque ya se hizo hace tanto que hoy en día nadie lo sabe, ¿no? Incluso dentro del fondo mismo, eso puede ser perfectamente. Pero díganme si no sería lindo que cuando uno entra en el sitio web de una de estas entidades, el Fondo Nacional de las Artes, la Escuela Nacional de Cine, el Instituto, el Instituto mismo, uno pudiese ver las cosas que allí se produjeron, ¿no? Online. Entonces, ¿por qué no puede haber un catálogo de materiales online? En su momento, por ejemplo, lo habíamos hecho con el Festival de Mar del Plata, que no sé si seguirá existiendo eso, pero teníamos toda la historia del Festival de Mar del Plata. Con Martínez Suárez, con José Martínez Suárez, habíamos juntado toda la documentación visible del festival, un par de videos, también los habíamos puesto online, una suerte de sitio complementario histórico, como tienen todos los festivales afuera. Bueno, ese tipo de memoria constituida con documentos audiovisuales a nosotros siempre nos cuesta. Bueno, si nos cuesta cuidarlo, imagínense lo que nos cuesta incluso enorgullecernos de estas cosas. Bueno, resulta que encontré acá, yo había comprado hace tiempo, pero yo no sabía que eran del fondo, un rollo con 25 minutos de... serían pequeños musicales, que ahora descubro, al repasar este catálogo, que formaban parte del catálogo del Fondo Nacional de las Artes, y que se llamaban Intermedio Musical, música argentina, eran 18 rollos, o sea, 18 películas, cada una con distintas formas musicales, distintos tipos de música, todos realizados por Curlán en los estudios Lowe. Curlán había sido primero montajista y luego un director bastante bueno del cine argentino clásico. Y bueno, la idea era que cada rollo, evidentemente, abarcara un abanico de posibilidades relativas a la música argentina, desde folclore hasta la llamada música clásica, pero todo con compositores argentinos y autores argentinos. Claro, yo tengo uno solo, pero acá, como les digo, hay 18, y cuando uno ve quiénes interpretan y la música de quiénes, uno dice, ¿por qué esto no está? ¿Por qué esto no está disponible, no existe, no se puede ver? Bueno, un problema puede ser el síndrome del vinagre, ¿no? El corto que yo tengo, el único que yo tengo, está avinagrado, ya es una guirnalda, y pronto va a haber que tirarlo. Este transfer lo evidencia, van a ver que se va de foco, flamea un poco, casi en todo el corto. Pero la música es hermosa, y el arte de esta gente creo que merece un destino mejor. Así que, bueno, con esta reflexión un poco triste, pero me parece que es necesaria, es que vamos a ver este único episodio que tenemos de Música Argentina, esta producción del Fondo Nacional de las Artes, con, van a ver ustedes, distintos artistas haciendo distintas formas de nuestras músicas. Que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!